Hay que esperar a que lo que diga el gobernador Miguel Riquelme, el secretario Francisco Zaracho, uno solamente está esperando para saber en qué nos vamos a basar para poder seguir trabajando, sin embargo los programas sociales siguen el programa social siguen abriendo las puertas, siguen haciendo las entregas los apoyos de quienes están en los programas ya inscritos para que se puedan seguir entregando y por lo pronto pues esto es lo que estuvimos entregando en estos días esperaremos instrucciones para ver qué es lo que viene y si va a haber algún otro tipo de apoyo mandado